6 y 19, ahora les contamos que dos personas fueron asesinadas por sicarios en una discoteca, esto en Puente Piedra. Además también sobre este hecho tenemos que contarles que seis personas han resultado heridas, entre ellas dos menores de edad. El local fue clausurado por no tener licencia de funcionamiento. Conmocionados por el ataque de tres sicarios, pedían ayuda a gritos. ¡Aaah! 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 John Santamaría Falcón y Alcides Carnero Camacho fallecieron de inmediato al recibir más de 20 disparos al interior de la discoteca Rosa Bar en Puente Piedra. Este video muestra la fiesta que se realizaba al interior minutos antes del ingreso de los sicarios. Según la versión del local nocturno, a las 5 de la mañana de este domingo, los sicarios redujeron a su personal de seguridad para disparar a un grupo de seis amigos que se encontraban disfrutando de la fiesta. Las balas perdidas hirieron a seis personas, entre ellas dos menores de edad. El Ministerio de Salud informó que fueron atendidas en el hospital Carlos Lanfranco Laoz, dando de alta a cuatro de las víctimas. En tanto, una ciudadana extranjera identificada como Yorgelis Ramírez Evaristo, de 25 años, permanece en el área de trauma shock, mientras el menor de edad, de 14 años, fue trasladado al Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña por una herida de bala. Tras el trágico crimen, la Municipalidad de Puente Piedra clausuró el local por no tener licencia de funcionamiento, varios meses después de realizar este tipo de eventos a pocos metros de un puesto de vigilancia del serenazgo. Durante la mañana, peritos de criminalística de la Policía Nacional llegaron a la escena del crimen para iniciar las investigaciones. Que se realicen las investigaciones son las 6 de la mañana con 21 minutos, es tiempo de hacer nuestra primera pausa comercial.